Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Juana García, tengo 45 años y soy de Puebla, México. Tengo 22 años como odontóloga y 17 años que realicé la especialidad en ortodoncia y ortopedia. Llevo 16 años de práctica con pacientes de ortodoncia correctiva. Tuve muchos casos de éxito, hice unos diplomados más aparte de este, ya que siempre he sido una apasionada de la ortodoncia. Con la pandemia vinieron todos los cursos en línea y un día me apareció la doctora Rayane y comencé viendo el maratón de la ortodoncia preventiva, pero solo vi el último video, el de la clase 3, y no me inscribí. Sin embargo, me pareció tan interesante su forma de enseñar y su metodología de la doctora Rayane que solo estaba esperando a que abrieran inscripciones y sin dudarlo en un momento me inscribí. A pesar de tener muchos años de experiencia y muchos casos de éxito, mi consulta de repente me atoraba en algunas decisiones como si era correcto o no hacer extracciones. Me frustraba el hecho de no estar segura al 100% de mi plan de tratamiento. Me atoraba en las fases de terminado por los torques, los dobleces, los cierres de espacios y más. Aparte, tenía una insatisfacción en no tener tratamientos más eficientes. Este diplomado de ortodoncia correctiva es una de las decisiones más asertivas que he tomado. Me ha traído seguridad en mis tratamientos. Me ha ayudado a terminar algunos casos que tenía atorados. Me ha ayudado a tener mejor visión en el tiempo de tratamiento, en el uso correcto de los elásticos, la secuencia asertiva de los arcos, de los tiempos de duración de cada tratamiento, dependiendo de su complejidad y más. El análisis FOCA es muy completo y me ayudó mucho a saber diferenciar por qué algunos casos son más sencillos y otros se me complican tanto. Es muy dinámica la enseñanza de la doctora Rayane y además no se guarda nada, ningún secreto, todo te lo entrega. Es genial mi admiración y agradecimiento a ella y a todo el equipo. La única dificultad que encontré con el diplomado es que me hubiera gustado estar en Brasil para tener cerca a todas esas personas que hacen posible este diplomado. La comunicación con soporte es excelente, siempre me contestaron en todo momento. Si tú, doctor, doctora, no sabes inscribirse por el costo del diplomado, ni lo dudes ni un segundo. Es la inversión que tendrá frutos y te regresará a tus bolsillos satisfactoriamente cada peso que tú inviertas. Con las más bellas sonrisas que le puedas ofrecer a tus pacientes. El amor a la ortodoncia es lo único que te debe de tener, lo único que debes de tener para la decisión de tomar este diplomado. Y como dice la doctora Rayane, el conocimiento es poder y ese poder te lo entregan en este diplomado. Gracias a todos. Besos en el corazón.